Cuando creamos algo original, no queremos que nadie nos lo quite. Por eso es necesario proteger nuestras creaciones. Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado sobre una invención. Para que una creación sea protegida, se requiere que sea nueva, inventiva a nivel mundial y aplicación industrial. La patente le da a su titular el derecho exclusivo de impedir que otros fabriquen, utilicen u ofrezcan su creación. Esto convierte a la patente en un poderoso instrumento comercial. La patente es concedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a través de la Unidad de Patentes del IEPI y es válida por 20 años no renovables. Es importante mantener confidencialidad por la creación que se va a patentar, ya que si se divulga, ésta pierde la novedad por la que dejaría de ser patentable. Patentar una creación requiere una inversión de dinero y tiempo. Por eso el primer paso es realizar una búsqueda en el estado de la técnica. Esto significa que se debe revisar y estudiar para confirmar que la patente tiene novedad. Luego de hacer la búsqueda y determinar así que nadie tiene una creación como la tuya, debes solicitar una protección de patente. El IEPI está junto a ti brindándote toda la información y asistencia para que tus creaciones estén protegidas y tú puedas disfrutar de los recursos que ella genera.